Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llevarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor, te confieso. Te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames. La gloria, eres secreto de amor, secreto amor, delante de la gente no me muere. No te despides, no me cambies, aunque te ames, delante de la gente no me muere. Soy mi amigo, hoy te digo, que castigo. Te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia, y a alguien debemos respeta. Te quedamos con celebridad. A ver viejitos, un esfuerzo más. Y dice, hey, 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 rico, a ver cómo canto de nuevo, médico, y dice, hey, eres secreto de amor, secreto.